Hola chicos excelente noche, hoy les mostraré dos experiencias en las cuales conseguirás robux si o si, la primera se llama please robux, en la cual deberemos reclamar un estante, y prácticamente no hacer nada más que esperar, ya que en este juego suelen donar mucho a cada rato ya que los usuarios con robux suelen entrar solo por el simple hecho de ver efectos geniales a la hora de realizar una donación, ya que contaremos con efectos geniales cada que se done desde un robux, dependiendo de la cantidad donada se verá mejor la animación de un cohete gigante cayendo al mapa, la segunda experiencia se llama califica mi avatar pero con robux, que al igual que la anterior también suelen donar bastantes robux, ya que es como una copia de please donate, pero lo genial de este es de que cuando donan a partir de 100 robux, ya podremos visualizar las animaciones que en please donate salen pero cuando donan más de 100 mil robux a un millón, es decir los usuarios donan mucho solo por las animaciones del mismo juego, pero en este se visualizan con solo 100 robux, coméntame cual te gustó más. Gracias por ver el video.